La ley XHEXL FM 94.9 MHz La primera y la mejor en Paz con Michoacán La ley Transmite desde Cameco Sin número Colonia Morelos 6.000 watts de Pura potencia Contacto en cabina 342-0580 Y 6592 Al aire y en línea A través de www.radiomejor.com Somos La ley Estación Integral Radiofónicos de Michoacán